La gente está pensando cosas que no conciéndeme y no por favor Porque yo sí soy mujer Yo soy cuica, lonchi, la conche, tu mare Yo soy de esas chinas que rascan los cocos de los huastos ¿Qué fue eso? Eso no fue nada A mí me cuesta hacerme el choro Guaya, reculia, chucha, es tu mare Es cuica, achorada Tengo un zar, ¡coma en el hoyo! Yo veo pobreza ¡Tírame agua, weona! ¡¿Qué dices que me va en la crazy?! ¡Cállate esta! Tengo cara y cuica, po, weona, mira Porque yo soy una mujer caliente ¡Punte la callampa! ¡Dame más, dame! ¡Quedamos negras! ¡Nunca! ¡Te pego con una testa! Yo era un pericote, weona ¡Espiendo! ¡Esto es cuerpo! ¡Rrrrr! ¡Jamás! ¡Con mi hija no! Porque este choro es tan unético ¡Guatona! Te la voy a enterrar en la raja, weona ¡Jamás, por favor! Voy a tirar la alcurnia, pero a la concha su madre ¡Tienes la callampa! ¡Pasa a choro! ¡Como que me hierven las tetas! Yo veo... ¡Prostitución! ¡Dos pulgas! ¡Vienen a puro comer! ¡Le puse el choro! ¡Yo veo otra bestis! ¡Este choro es el choro! ¡Pable! ¡Guayas culiá!